La solución del agua de la ciudad de Santa Marta la hemos dividido en tres etapas. Una etapa a corto plazo, la cual es optimizar los pozos existentes, cambiando las motobombas obsoletas que tienen, creando 35 nuevos pozos y con eso estaríamos ganándonos 1.400 litros por segundo. Esta solución la tenemos diseñada para hacerla en seis meses, con un costo de 10.000 millones de pesos. La solución a mediano plazo es paralela, o sea, se inician las tres soluciones, a corto, a mediano y a largo plazo, en la misma fecha, primero de enero del año 2020. La solución de mediano plazo es optimizar el acueducto existente. El acueducto existente de Santa Marta se abastece de tres ríos. El río Minca, que abastece la planta de tratamiento del roble, que es lo que le da agua a Gaira y al rodadero. Y la planta de tratamiento de Mamatoco, que se abastece de los ríos Manzanares y del río Piedra. O sea, vamos a aumentar las represas de estos ríos. Si hoy se están generando en el río Minca 200 litros por segundo, en el río Manzanares 400 litros por segundo y en la represa del río Piedra 200 litros por segundo, vamos a aumentar el abastecimiento de estas plantas de tratamiento de Mamatoco para el río Piedra en 800 litros por segundo, del río Manzanares 200 litros y del río Gaira 400 litros. O sea, que vamos a ganarnos 1.400 litros por segundo para optimizar el acueducto de la ciudad de Santa Marta, que es el déficit actual que tenemos los amarios. En esa medida, en que ya vayamos solucionando a mediano plazo, vamos cerrando el acuífero, o sea, todos los pozos los vamos cerrando para que se pueda recuperar el acuífero y la cuña marina regresa a su normalidad. La solución definitiva es traer aguas de los ríos Huachaca, Buritaca y Don Diego, haciendo una nueva planta de tratamiento en Cuesta Rodríguez. Con esto vamos a ganarnos 4.500 litros, o sea, que vamos a tener una Santa Marta proyectada hacia los años 500 y 600 años. O sea, la solución del agua la tenemos desde la Sierra Nevada de Santa Marta. No es viable traer agua del río Magdalena, porque traer agua del río Magdalena nos cuesta cuatro veces más que lo que es traer agua de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y de una planta desalinizadora nos costaría tres veces más. ¿Eso en facturación qué significaría? Que si nosotros con un metro cúbico tratado de la Sierra Nevada de Santa Marta pagamos 100.000 pesos, de una planta desalinizadora iremos a pagar 300.000 y del río Magdalena 400.000 pesos. La parte operativa de ese sistema, de la solución, no es viable para nosotros los amaros. Y la solución del agua hay que hacerla, hacerla o hacerla, porque es la única forma de poder industrializar la ciudad. Es la única forma de poder generar empleo. Es la única forma de que pueda disminuirse la economía informal, porque al industrializarse la ciudad vamos a tener empleos formales y disminuir también la delincuencia a la vez. Estas soluciones son viables y por eso le pido a la gente de Santa Marta que crea en los grandes días, que crea en su ingeniero civil, que crea en mi experiencia, en la operación de todo el acueducto para poderle darle solución definitivamente a la problemática del agua de la ciudad.